Y me dijo para irnos de nuevo de vacaciones a Monte Carlo. Le dije que no, ni loca. ¡Feliz cumpleaños! Tamara, gracias. Hola. A ver, ¿qué será? Estoy segura que te va a encantar. Ah, una de tus fotografías. ¡Sorpresa! Gracias, qué personal. Y estás con suerte, porque esa colección en un par de años valdrá al menos unos 2.000 dólares. Ay, no te pongas celosa. A ti también te voy a regalar una, pero cuando sea tu cumpleaños, obvio. Fotópata, persona que no se complica a la hora de hacer regalos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! No sabes lo que me costó conseguir esta foto. Dicen que es una fotógrafa buenísima y que de acá dos años va a valer como 2.000 dólares. Sí. Lindo el lunar, ¿no? Sí, gracias. Está bonito.